De hecho, lo hablan muy bien en esta película, que la recomiendo, se llama Bardo. ¿Ya la viste? Sí, muy buena, güey. Iñarritu. Iñarritu dice que... ¿Te gustó? A mí me gustó mucho. A mí también me gustó mucho. Pero Iñarritu era una entrevista que vi en... Fuera de Foco. Saludos a esta chava. Iñarritu dice, güey, depende de quién eres, es lo que vas a entender, es lo que te va a llamar la atención. Y sí, porque hablan de muchos temas, pero depende de quién seas, es lo que vas a entender. Sí, es una película que tiene tintes, me imagino que autobiográficos, pero es muy buena, güey. Es para todos los mexicanos. Sí, habla un poco del malinchismo, habla un poco de... ¿Y son temas que se tocan acá? Sí, sí, es una buena película. Aparte, la fotografía está muy bonita. La fotografía. Hay muy buenas tomas. Nominacio, sí, a mejor fotografía. No sé lo demás. Sí. Pero para los que no saben, fotografía es, oye, los encuadres, oye, qué tan padre está. Y esta movie tiene, de repente, tres minutos de, sin cortar la toma, aparecen cien actores diferentes y pasan por veinte cuartos. Y muchas tomas abiertas, sin cortes. Una locura, locura de movie. A mí me gustó mucho también esa película. ¿Viste la de Pinocho, de Yermo del Toro? La empecé, no la he terminado y todos me dicen, güey, termínala, es una maravilla. A mí me gustó mucho también. ¿Neta? Sí. Cien por ciento nominada, mejor, ¿qué? Película animada, ¿no? Película... Pues, no sé, digo... No sé cuál es la palabra, pero cien por ciento. Stop motion, no sé, no sé dónde, en qué entra. Creo que entra animado. Ok. Yo creo que de cajón tiene que estar ahí. Me gustó mucho la película porque aparte le da un giro a Pinocho muy distinto, o sea, en lugar de... Y sin spoilers, en lugar de enfocarse en que Pinocho tiene que comprobar que es un niño real, se enfoca en todos los demás. O sea, es más el conflicto de Gepetto. Y a mí me gustó mucho, güey. Qué cabrón. Y hay ciertas ahí... Cuando la termines de dar podemos platicar la película, pero hay ciertas cositas que me gustaron mucho de... ¿En qué parte vas de la película? La empecé y estaban cantando y cantando y cantando y no sé si tenía ganas de otra cosa, ¿sabes? Pero estaban cantando y llegué a donde está como el carnaval y aparece como... Como que llegan a presentarte un chango y un carnaval. A mí también me pasó eso con Pinocho y me pasó eso con Bardo, al principio se me hizo muy lenta. Pero luego también es... O sea, eso es un reflejo de qué tan acostumbrados estamos gracias a YouTube a que te den lo más cabrón al principio. Y a TikTok. A TikTok de puta, güey. Quiero una recompensa inmediata por haberle picado play. Y una película no es así. Sí. Una película tiene que establecer un ambiente, tiene que establecer a los personajes y no puedes llegar directamente a la recompensa. Entonces yo también batallo mucho en empezar películas por lo mismo. Y últimamente he estado viendo muchas películas, estoy viendo casi una al día para volver a acostumbrarme a eso, güey. La neta es que sí, como que siento que se ha perdido. ¿Alguna que recomiendes, Pinocho? Vi una que se llama Twelve Monkeys, no sé si la has visto. No la he visto, la he escuchado. Es viejita, sale Bruce Willis, muy, muy buena. Órale. Ayer vi una que se llama Closer, está bien. Sí, o sea, prefiero recomendar otras antes que esa. De hecho, ahora cuando veo una película lo anoto, güey. No sé si no sé si no. ¿Y alguna serie que te guste? ¿Has visto alguna serie últimamente? Vi la de Stott, que también está buena. Pero no es una película, es como un documental. Ya, del psicólogo de Jonah Hill, ¿no? O sea, se me hizo una entrevista muy práctica porque el vato te comparte sus herramientas para solucionar ciertos problemas específicos, lo cual se me hizo chido. Serie no sé, güey, la neta es que no he estado viendo mucho. Estoy viendo Game of Thrones, nunca había visto Game of Thrones. Igual en la temporada 2. ¿Que no se mueren todos en esa serie? Sí, ya, no me spoilees. ¿Viste Game of Thrones o no? No, pero en el 2013, yo me acuerdo que todos se volvieron locos porque de repente como que todos los personajes se murieron. Sí, ya, pues no me spoilees, güey. Y metieron a nuevo. A ver, yo estoy en el 2008, al parecer. ¡Puta! Voy en la temporada 2. Me vení en Kering y se aparenta. Yo nunca la vi porque ya es de... Es mucho, ¿sabes? Es como que era empezar a ver algo ahorita desde que ya estamos muy lejos, muy tarde. Yo soy mucho de empezar a ver cosas cuando ya pasó el morbo. ¿Viste Mad Men? Vi Mad Men. Mad Men sí la vi cuando estaba saliendo. Es de mis series favoritas. Está increíble. Sí. Está increíble esa serie. Esa serie me gustó mucho. Ese actor, Jon Hamm, es una verga. Sí. Sí, sí, sí. Tan neta. Lo he de entrevistar. Le dije, I'm a fan of your work. ¿Entrevistaste a Jon Hamm? Sí, sí. ¿No mames? ¿Cuándo, güey? I'm a fan of your work. Hace como tres años. ¿Hay un video? Sí, sí, sí. O sea, ¿puedo buscar un video de Jon Hamm? Claro que puedes buscar. No mames, güey. Busca Jacobo Wong Tag. No mames. En YouTube, YouTube, YouTube. No, es otro canal. Tengo un segundo canal que se llama Jacobo Ludo. En donde subo de que los videos que me sobran. Sí, sí me acuerdo de ese. Pero ya no lo usas, ¿no? Busca Jacobo Wong, nada más, Tag. O Jacobo Ludo Tag. Jacobo Ludo. Es un canal en donde subo nada más de que el contenido entero. Sí, güey. Sí, sí, estoy suscrito a Jacobo Ludo. Ahí está, güey. Ahí está. No mames, güey. Ese, güey, de ahí. No sé. Yo empiezo diciendo, I'm a huge fan. Le puedes poner play y no pasa nada. Me vas a quitar copyright. No te voy a quitar copyright en nada. Y digo, I'm a huge fan of all of you. Claro que no era nada más fan de el pinche Jon Hamm. No, esta también es una verga. Y este güey también es el que sale. Sí, es Hawkeye. Sí. Y el otro güey. Locura. Y ya. Ahí para que chequen mi inglés a ver si les gusta. Está muy caro el Jon Hamm, la neta, ¿no? Sí, es una verga. Y resulta, sí, Miguel. ¿Sabes? Ya le voy a explicar paso. Ya voy a quitar esto. Pero. Qué cabrón, güey. Ese güey sí mide lo que se ve. ¿Sabes? Hay muchos actores que se ven de una forma y miden unos 60, unos 50. ¿Sabes? Entonces, güey, quería que medía dos metros. Este güey sí mide sus dos metros. Sí está. Sí está grande. Sí. El papel sí es el. ¿Sabes? Ve cómo están sentados todos los demás. En medio sí mide sus unos 60. Digo, no tiene nada malo medir unos 60. No, claro. Pero. La pantalla a lo mejor te da como esta impresión de que es un güey muy imponente. Hacen papeles de superhéroes, papeles del vato más cabrón y tal. Y los ves en persona y es de, wow, eres muy buen actor porque me creí toda la parte. A ver, John Hamm, height. ¿Cuánto mide John Hamm? Sí mide como un 90, ¿no? Un 86. Un 86. Es una. Pero mira, vete para atrás. Tengo una lección para todos ustedes. Un error de esa entrevista que hice alguna vez. Le voy a explicar pausa si quieres. Eh... Fuck. Bueno, te puedes ir al canal. Pero entrevisté a otros dos vatos. ¿Quieres que me vaya para atrás todavía? Eh... No, no, no. Es que estaban recomendados. Pero ahí abajo. Mero abajo. Jake Johnson, Hannibal Buress. Ah, o sea, si entriste a esta hora. Sí, sí, sí. ¿Este güey le picó? Sí. ¿Le puedes picar pausa? Bueno. Este güey, eh... Jake Johnson es la voz de Spider-Man y tal cosa. Y el otro vato, Hannibal Buress, está en un chingo proyecto. Es un comediante. Esa entrevista... Estamos... Está padre la entrevista. Es una lección para todos ustedes. Está padre la entrevista. Estamos hablando. Ja, ja, jiji. Todo estaba muy bien. Y yo dije, güey, me gustó mucho esta entrevista. Nos reímos mucho todos. ¿Sabes? Como que ya tenía práctica en las entrevistas. Entonces, puedes ignorar las preguntas. Y si alguien dice algo chistoso, le das un follow. O sea, sigues hablando de ese chiste. Sigues hablando de esa cosa. Entonces, estamos hablando de los tres. Quedó muy bien. Y yo salgo de que... Thank you very much. Ja, ja, ja. Salgo riéndome de que... Ja, esto es todo muy bueno. Se me acerca una chava. Me dice... I'm Hannibal Buress, personal assistant. ¿No puede salir eso? Y me di... ¿Dónde? ¿Te dijo que no puede salir? No, me dijo... Tu entrevista fue la mejor de todo el día. Y yo... Ja, ja. Gracias. Y me fui. Y no fue hasta ese día, tres de la mañana, que me levanto de... La cagué. A tres de la mañana de... Qué pendejo. O sea, la asistente personal me dijo... Tu entrevista fue la mejor de todo el día. Yo tenía que decir... Pásame tu correo y te la mando, güey. Y tienes mi permiso de subirla a todas las redes sociales que quieras. Este güey la puedes subir si quieres. Es promoción de la película. Sí. Y yo la cagué. Y hasta el día de hoy me arrepiento de eso, ¿sabes? Porque quién sabe, ahorita podría yo ser la voz de Spiderman en español. No. Venga. Puta madre. Pero es... Podría estar en un podcast de cine ahorita en la hora de esta pendejada. Sí. Podría estar personalmente en el podcast de Hannibal Buress, claro, tiene uno. Pero me dice... Me da un complemento. Y yo, gracias. Y me voy. Todo puñetas. Porque tenía otras cosas que hacer. Pero es de... Alguien te da un complemento de tu trabajo. Le pides su correo y se lo mandas. Y esta lección cuesta. Esta lección la aprendes con el tiempo. Es una locura de lección. Pero alguien te dice... Güey, estuvo muy bueno eso que hiciste. Gracias. Toma el contenido. Úsalo para lo que quieras. Gracias. Aquí está. Te lo regalo. Porque esa persona lo puede subir. ¿Sabes? Si el equipo de Brad, el equipo de tal persona te dice... Oye, estuvo muy padre la entrevista. Aquí está. Ten, güey. Ten. Úsala. Sí. Y es exposición bien cabrona. Sí. En mi caso, yo no tengo pedos con que clipeen mis podcasts y lo suban a sus redes. Claro. Pero nunca ha sido un de que ten. Súbelo, por favor. Pero este es... Pero si te tiran un cumplido... Esto es Hollywood. ¿Sabes de qué? No, exactamente. Aquí, pues es un güey que normalmente no... O sea, que no va a interactuar con cosas que tú haces porque ni siquiera habla español. Claro. Son oportunidades que no existían. Chinga. Entonces ahorita si le mandas un mensaje no te contesta, güey. No. Chinga. Pero me acuerdo mucho de eso. Me acuerdo mucho de ese momento. Hizo una lección que, hey, consejo que yo doy... Sí, consejo que yo doy no son reglas de la vida, son cosas que a mí me sirvieron. Nada más. Lo tengo que decir porque siempre viene la raza que dice... Esto que dices es porque... Espérate, güey. A mí me sirvió y lo estoy soltando. Agarra lo que quieras. Agarra lo que te sirva a ti. Pero ese consejo sí es bien real. Y creo que deberían enseñarlo en clases. Oye, ármate de contactos. Es que qué mal, porque ahorita todos los trabajos es el quién conoces. Perfecto. Ármate de contactos, pues. Es una rara de protección, sí. Sí. Te puedes quejar. Qué mal, qué injusto que contraten al amigo y no al mejor. Entonces, hazte al amigo, güey. Y puta. Ay, qué mal, qué malo, qué malo. No importa, güey. Ármate de contactos. Es parte de las lecciones de la vida. Tienes que hacerlo. Ármate de contactos. Mientras más correos tengas, mejor te va a ir aparentemente. Órale. Sé buen político y saludos a todos. Hola, ¿cómo estás? Besas al bebé en la frente. Te amo, bebé. Y ya estás de otro lado. Le chuleas ahí los zapatos. Claro, qué bonitos zapatos. Sí, claro. Y no se llama ser hipócrita. Es nada más ser buen político. Vas, saludas a todos, pides los correos de todos. Y vas a estar en otro lugar.